¿Qué es lo que nos hacía para mostrar? ¿Qué es lo que nos hacía para mostrar? Los cuatro chicos de la Alcaidía que me solidarizó desde el primer momento en que pasó con mi hijito Diego Iván Pachao. Y bueno, comunicarle a la sociedad que en esta semana, justamente hoy, el juez de garantía Porfirio Acuña nos responde a nuestro pedido de oposición, que es para que el juicio del caso de mi hijo Diego Iván Pachao ya le pongan fecha antes que termine el mes de diciembre. Y bueno, y para hacerle ver a la sociedad, como yo te decía, cómo la policía tiene trabajando a personas que ya estaban anteriormente imputadas por los mismos hechos. Ellos lo imputan de vejaciones a premios, pero esta mujer, María del Carmen Guadalupe Acevedo, en su momento, en fecha 5 de febrero del 2012, el caso de mi hijo ocurrió el 11 de marzo. O sea, un mes y nueve días, esta mujer, María del Carmen Guadalupe Acevedo, ya estaba registrada en la policía y acá está la prueba de que ella ya estaba, ya había pasado por ese mismo hecho. Pero, sin embargo, desde dentro, la policía, los que son los responsables, los jefes de la plana mayor de la policía, nada hacen para que estas personas realmente dejen de pertenecer a la policía de Catamarca. ¿Entiendes? O sea, no lo ponen a disponibilidad, ni por voluntad de los señores jefes de la policía de la plana mayor, ni así tampoco como el ministro de gobierno en su momento, Gustavo Sadi, ahora el ministro de seguridad, Pablo Morales, que es el que le toca resolver. Estas personas, estos funcionarios, no quieren colaborar con el caso de mi hijo Diego Iván Pachao y con otros casos que vienen ocurriendo de años atrás, que son muchísimos. Entonces, son estas las cuestiones que nosotros nos planteamos día a día. ¿Cómo puede ser posible que hoy para la policía de Catamarca estén trabajando muchísimos asesinos? Porque están imputados de vejaciones a premios, pero las personas murieron. Entonces, la calificación legal no es la que hoy por hoy tienen.